Becachese no cree que la altura sea una ventaja para Ecuador, calificó de que en la cancha son 11 contra 11 y que influye más el sistema de juego y los jugadores en sí, más no los factores climáticos que puedan perjudicar al rival. En rueda de prensa el DT de Ecuador sostuvo que la tri no necesita de este tipo de ayudas, ya que ha demostrado de visitante competir y ante rivales de jerarquía, como contra Holanda, Senegal, Argentina, Uruguay, Brasil y el mismo Colombia en Barranquilla. Joyas, creo que en los últimos años se ha mejorado muchísimo aquello, y es que se ha ido de la mano en la calidad de los jugadores, que ha aumentado mucho nuestra selección y eso permitió que podamos sacar grandes resultados de visitante y en canchas, que históricamente perdíamos con facilidad, gran evolución sin duda del fútbol ecuatoriano. Gustavo Alfaro lloró por Ecuador, y es que Alfaro no se olvida del rol de padre que tuvo en la tricolor, cuando las cosas no salían, él mantenía la unión del grupo, cuando los resultados no se daban, él se metía a la cancha a levantar la moral de los jugadores, y en ruedas de prensa siempre era el soporte y el escudo protector de toda la plantilla. Y es que el día de ayer se quebró en ruedas de prensa, diciendo que, mis nietos sabrán que estuve en el lugar más feliz y fue Ecuador, y estas palabras conmovieron completamente al DT, que guarda realmente admiración y sentimiento dotar por el país. Para muchos, no era el estilo ideal, pero creo que nadie podía cuestionar los resultados, que se le dieron, con una selección que estaba en completa formación en ese momento. En fin, joyas, dale like a este video y déjame saber en los comentarios.